Vamos a cerrar ahora la primera mitad de esta sesión, de este foro, con un emprendedor del ámbito además de Durango, de mi vizcaya natal, Maore Ruiz, cofundador de Visio, marca de bebidas fermentadas y sobre todo con la sidra como producto estelar. Y bueno, con eso yo creo que habremos hecho un pequeño círculo de esos 360 grados en una sola mañana que no es poco. Así que sin más, Mil Esquer y Maore, gracias. Gracias por escucharme, soy Maore, parte de Visio. Y bueno, hoy os voy a hablar un poco de la empresa y de la situación que nosotros vemos de la sidra en el País Vasco y nacional. Bueno, nuestra empresa se llama Visio. Este nombre viene un poco, bueno, así en un día de estos creativos que uno tiene, se ocurrió esta palabra que viene, está compuesta un poco en dos partes, que es visi, que significa vida en euskera, y luego la o, que simboliza un poco la esfera que naturalmente aparece en las burbujas a través de la fermentación, etc. Entonces tenemos esa palabra que luego también tiene otros significados que son bastante divertidos y enlazan muy bien con nuestra bebida, con nuestro tipo de producto. Principalmente hacemos sidra y es como el corazón de nuestra empresa es la sidra, pero sí que vemos que, bueno, que aparte de eso podemos ofrecer más servicios y por eso es el etcétera o el etábarra en euskera, porque aparte de las sidras tenemos una línea también de refrescos o de productos no alcohólicos, que ahora mismo es muy escasa, pero que poco a poco la intención es ir avanzando con ese tema. Bueno, somos tres socios, empezando por Julia, Omar y yo. Cada uno tiene una función diferente y por eso hacemos un equipo muy completo. El equipo se creó de manera orgánica, nos conocíamos, yo estudié con Omar aquí, luego Julia su pareja y orgánicamente nos juntamos y emprendimos en el proyecto. Julia se dedica más a la parte de comunicación y marketing, fotografía, redes sociales, redacción de textos, etc. Omar más en la parte de gestión, visión, estrategia, contabilidad y yo más en la parte de producción, transformación de producto y diseño de nuevos productos. Estos son algunos de nuestras sidras que ya hablaremos más en profundidad adelante. Para los que no sepáis, este señor que aparece aquí comiendo en una sidrería es Chirrita, es un bercholari que vivió durante la primera mitad del siglo XX. Bercholari muy famoso por tratar temas políticos y sociales que aquel entonces la clase obrera lo representaba un poco. Y bueno, los berchos, para los que no sabéis, es como una interpretación poética en euskera y era muy típico también en las sidrerías que, como nuestra gente, pues cuando la gente iba de ocio con familia y amigos, estuviesen los bercholari cantando. Y esto es como una parte muy cultural y tradicional de la sidrería que nosotros queremos conservar como valor y parte de vicio. Creemos que es muy importante porque sí que vemos una pequeña problemática que ahora os suelto la pregunta de ¿Cuántos de vosotros la última semana habéis consumido vino? Si podéis levantar la mano, por favor. ¿Cuántos cerveza? Aún más. ¿Y sidra? Bueno, aquí en Gipúzcoa se ve... Pero los últimos habéis ido al Sagarrotei bastante, ¿no? Se nota. Y bueno, el caso es que estos son datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Limitación, del año 2021, desde enero hasta septiembre. Y aquí podemos ver en verde las cifras del País Vasco y en negro las que están a nivel nacional. Y aquí podemos ver que la diferencia entre cerveza, vino y luego sidra. Que obviamente todos sabíamos que es más consumido los otros dos, ¿no? Pero quizás no sabíamos que la sidra se consume 46 veces menos que la cerveza. En un entorno donde es tradicional, donde supuestamente tiene un valor cultural muy potente. Aquí hablamos un poco del gasto per cápita en el mismo rango de tiempo. Y también vemos que la tendencia sigue un poco en camino al consumo. Y que, por ejemplo, pues en comparativa, o sea, la sidra se gasta 0,85, que es una exageración de la diferencia que hay frente al vino y la sidra. O sea, al vino y a la cerveza, perdón. Y esto, claro, esto se debe a que aparte de que hay, por ejemplo, en un estante de un supermercado, aparte de que hay mucha menos oferta, los precios de la sidra, rondan los dos euros, dos euros y medio como mucho, que es, vamos, o sea, que eso desvirtúa un poco la labor y la cadena que hay detrás de la producción de sidra, de los agricultores, de los transformadores. Imaginaros cuánta sidra hay que producir para poder llegar a vender en estos números. Este proyecto todo empezó un poco, porque, lógicamente, yo soy de los tres, es el único que soy de aquí, soy vasco, de Vizcaya, exactamente. Y, bueno, estamos en tierra de manzana. Y es importante, lógicamente para nosotros, es parte fundamental que la manzana sea producto local y que haya como un arraigo cultural y tradicional con este producto y que mejor transformación con la manzana que hacer sidra. Tenemos desde manzanas tánicas, ácidas, de mesa, amargas, y eso nos ayuda también a que nuestro producto lo podamos elaborar mucho más fácilmente. Como os he dicho, para nosotros es muy importante el producto, por eso intentamos en la medida o en lo posible trabajar con productos de cercanía, productores de cercanía. Y, por ejemplo, este año prensamos 10 toneladas de manzana que vienen de un terreno que está en ecológico, en su gastieta, cerca de Guernica, en Vizcaya, que lo gestiona John bastante, que es un agricultor que produce verduras en ecológico. Y, bueno, mantenemos un contacto bastante estrecho con él y toda la manzana viene de ahí. Usamos principalmente cinco variedades de manzana. Sí que este año no hemos podido, por las instalaciones que tenemos, etc., no hemos podido diferenciar zumos para ver qué cualidades organolópticas nos aporta cada manzana, pero sí que creemos que estas cinco variedades, que son Cónica, San Pedro, Gustín Sagarra, Urdín Sagarra, y vos, Cantoy, que resuenen un poco en vosotros porque creemos importante, aunque no sabemos las cualidades de cada una, pero creemos importante que os vayan sonando porque, al igual que en el vino, hay un trabajo de revalorización de este producto y creemos que es como parte del proceso para que la gente empiece a entender la sidra de otra manera. Vale, os voy a explicar un poco el tipo de sidra que nosotros hacemos. Si tenéis en mente una sidra tradicional vasca, no es para nada la idea. Sí que utilizamos producto de aquí, pero el resultado es totalmente diferente. No es ni peor ni mejor, simplemente por las técnicas utilizadas el resultado es diferente. Utilizamos 100% fruta, no digo 100% manzana porque lo mezclamos con otras frutas como puede ser mora, pera o ciruela y no añadimos ningún tipo de aditivo, ni levaduras externas, ni sulfitos. O sea, es algo muy salvaje que nosotros tomamos parte en el proceso, pero de una manera simplemente como para mantener un control sobre lo que está sucediendo, pero todo lo hacen los organismos vivos que están en la propia manzana y en el resto de frutas. Nuestra bebida también tiene carbónico porque utilizamos un método de elaboración que se llama PENAT, que es Petillat Naturel, es un término francés, en el que nosotros embotellamos antes de terminar la primera fermentación cuando todavía hay un poco de azúcar residual en el mosto. Por lo tanto, cuando lo embotellamos sigue fermentando en botella y al estar herméticamente cerrado produce un gas natural que se atrapa en el propio líquido. Estas son las diferentes sidras que tenemos este año, hemos producido cinco. Tenemos por un lado a la izquierda, empezamos con la base de las tres siguientes, que se llama Selaya, se llama Selaya porque fue producida, toda la producción ha sido hecha en la sidrería Selaya. Nosotros este año hemos trabajado, como dirían los cerveceros, como nómadas. Hemos utilizado instalaciones de otra empresa ya sentada del mundo de la sidra para hacer nuestra producción, porque no nos podíamos permitir tener las instalaciones y equipamiento suficiente como para hacerlo por nuestra cuenta, que lógicamente es lo que queremos conseguir, pero de momento no podemos hacer. Las cinco variedades que os he comentado antes, 100% manzana, misma técnica de elaboración en todas. Luego, si vamos a la derecha, Basoa, que se llama Basoa también porque empezamos a experimentar un poco en un antiguo bar de mi pueblo, que se llamaba Basoa, etcétera, y por eso en nombre a eso le dimos esto. Esta tiene ciruela, un 20% de ciruela. Aquí como las... digamos que la fruta tiene temporaridades y la ciruela y la manzana no vienen al mismo tiempo. Entonces, ahí surgen cuestiones de cómo hacemos para mezclar los dos zumos para hacer Basoa. Entonces, no solo lo que hicimos este año, que hay otras opciones también, pero lo que se hizo este año fue a principios de agosto, se hizo un zumo de esas ciruelas, que son ciruelas navarras de la variedad Claudia. Hicimos un mosto de ahí y lo fermentamos. Hicimos como un estilo de vino de ciruela. Y más adelante, cuando apareció la manzana y prensamos la manzana, entonces fue cuando ya mezclamos los dos zumos y los dejamos fermentar hasta el momento de embotellado. Pasamos a la siguiente. Esta se llama Paco, en nombre de mi padre, que nos ayudó a hacer toda la obra del espacio que tenemos nosotros como almacén y que queremos en un futuro completarlo con todas las instalaciones. Esta tiene un 15% de mora ecológica de Bustur y Aldea, de Vizcaya también, de un productor que aparte de producir moras y arándanos, produce también seta shiitake y seta de ostra. Y esta fue una maceración al final del proceso, antes de ser embotellado, se maceraron los frutos descongelados, lógicamente, por las temporalidades y lo que os he comentado, y se maceraron y se hizo una maceración de 12 días haciendo un estilo de remontado, más con la mano. Se mezclaba, íbamos hasta... Nosotros que somos de Vizcaya, veníamos hora y cuarto de camino hasta aquí, para moverlo y para que se infusionase bien la fruta y pudiésemos, porque al ser sólido y con la fermentación, los gases hacían que todos los sólidos se elevasen hacia arriba, entonces para que todo el líquido estuviese en contacto, teníamos que removerlo. Por último, con otras frutas tenemos la pera, que esta tiene un 25% de conferencia de La Rioja, y esto fue un poco lo mismo. Teníamos la manzana prensada y al de dos semanas prensamos la pera, y una vez defangada la pera, al de una semana, mezclamos los dos mostos hasta que tocaba embotellar. Por último, y todavía este no se comercializa, que se llama Garay, todavía no está terminado. Este, digamos que de todos los experimentos, porque todo es muy experimental en nuestro primer año, somos novatos, nadie de los tres ha hecho sidra en la vida anteriormente, y nos hemos tirado aquí al pozo, y este se llama Garay, y es un mono varital de reineta, que es una manzana de mesa que normalmente no se utiliza para hacer sidra, pero nosotros hemos hecho una pequeña tirada para apostar un poco, y para ver un poco las características que nos aporta. Esta se hizo un poco al estilo de los vinos naranjas, no tal cual, porque tuvo una maceración muy corta, pero se prensó el zumo, y luego con todas las pieles y pulpas restantes, parte de ella se mezcló en el tanque con el zumo, y se estuvo macerando y remontando durante la fermentación. Todavía no está terminada, porque tiene sabores bastante funky, como dirían los americanos, si tiene exceso carbónico, entonces todavía tenemos ahí un proceso hasta entrar en la venta. Como habéis podido ver en algunas diapositivas, os habéis dado cuenta que vemos indispensable el hecho de mezclar la tradición con la actualidad. Y eso lo supieron reflejar muy bien el grupo o el estudio de diseño con el que trabajamos, que se llama ProGraphic, y que nos ha hecho todo el tema visual. Y por ejemplo, ellos supieron muy bien transmitir lo que nosotros queríamos, y aquí se puede ver como una frase de Xavier Lete, interpretada por Miquel Lavoie, como de su curso ortuguiñen en Borberetik, y luego continúa con Sortuco dira besteac, que quiere decir que del mismo tronco que nosotros nacimos, nacerán los otros. Y por eso creemos que es indispensable tener ese tronco, esa tradición, esa cultura arraigada, para que luego crezcan nuevas cosas y nuevas ideas. Y nosotros nos mantenemos un poco en eso, y ya es una frase clásica, que sobre todo la gente que es de aquí sabrá y la conocerá seguramente. Y por ejemplo, con un elemento, como puede ser el graffiti de un spray, cogido un poco mezclando diferentes tipos de artísticos. También creemos interesante, como os he comentado antes, un poco diversificar, porque el momento de consumo o de elaboración de sidra es muy puntual, se reduce prácticamente a tres meses, aunque luego hay labores que hacer durante el año, pero el grueso del trabajo se concentra en muy poco tiempo. Entonces creemos que es interesante tener alternativas de trabajo para durante el año también poder sacar o experimentar con diferentes productos. En este caso, elegimos o vimos que el tema de los refrescos naturales y bajos en alcohol podían tener una salida. Y también porque yo personalmente he experimentado con esto durante años y creímos que era una buena oportunidad. Y por ejemplo, la semana pasada recogí diente de león y estoy haciendo un experimento de un refresco con diente de león o yo qué sé, con kiwi, con diferentes cosas. Porque creemos que no solo para hacer refrescos, sino también crear bases más alcohólicas para poder mezclarlas con la sidra en otro tiempo. Y es como utilizar recursos naturales que tenemos durante el año que no coinciden con la temporada de sidra, pero que podemos utilizar como puede ser el sauco, las flores, diferentes tipos de brote que nos pueden dar diferentes cualidades al producto final. Sobre cómo vendemos o a quién se dirige este producto, nosotros más o menos captamos un rango de unos 25 a 45 años. Creemos que es una persona que tiene inquietud por la gastronomía, que también consume unos productos que, aunque no están directamente conectados, pero sí que en el mercado se juntan un poco, como puede ser vinos naturales, cerveza artesana, café de especialidad. Creemos que esta gente pueda también llegar a consumir nuestro producto. Y la verdad que no ha sido muy difícil pensar en cómo hacerlo, porque al final nosotros tres estamos dentro de ese target y estamos en ese mundo, entonces vemos un poco las maneras de poder hacerlo. Pues mediante redes sociales y luego también por la parte de hostelería, que creemos que va a ser un punto bastante fuerte que nos va a ayudar con las ventas, pues es hostelería que también comparta un poco la filosofía y que le dé ese valor al producto que nosotros necesitamos para que la gente entienda lo que hacemos. Vale, la parte de comunicación, justo la semana pasada sacamos la web y empezamos con las ventas, o sea que es un producto que todavía prácticamente muy poca gente lo ha probado, pero bueno, estamos muy contentos con el feedback, la verdad, porque sí que llevamos un par de meses ya de labores comerciales y tal, con diferentes tiendas, hostelería, amigos, familiares, etc. Y hay buen feedback, para ser el primer año estamos muy contentos. Y eso, pero el mensaje, creemos que tiene que ser un mensaje claro y transparente, que la gente pueda empatizar un poco con nuestra filosofía, con nuestra forma de trabajo, mediante las redes sociales, que mostramos claramente lo que nosotros hacemos sin ningún tipo de filtro o tapujo. Y luego, aparte, pues como podéis ver, los formatos y el diseño, que eso también llama mucho más la atención, es más apetecible y eso hace que nuestro target también se acerque un poco más al producto. Y luego, aparte, es como nos gustaría que Visio fuese un lugar donde confluyan diferentes proyectos o diferentes disciplinas, porque también es algo que nosotros empezamos en este proyecto también para satisfacer nuestras necesidades como profesionales y no solo en nuestra parte más profesional, sino en la parte más personal, que son como el diseño, el arte, en un formato más visual. Y nos gustaría eso, que fuese, siendo físico o virtual, pero que fuese un sitio donde diferentes artistas o proyectos confluyan con nosotros, nos den una visión y muestran una visión al resto de cómo ven nuestra empresa y nuestro mensaje. Y bueno, esta es una de las últimas colaboraciones que hicimos para una camiseta, que es la camiseta que llevo yo, que es la que está, el artista que hizo esto fue Ainhoa Gogrin, que es de Bilbao. Y nada, pues finalmente Fruta Edan, que significa bebe fruta, y Esquerricasco por estar aquí, Esquerricasco por atenderme, y nada más. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, soltar lo que queráis, sin ningún problema. Tenemos todavía un ratillo para solucionar cualquier duda. Y bueno, aunque no hagáis preguntas, por lo menos para que les veáis las caras y les pongáis un poco de imagen, pues Omar y Julia, parte fundamental de Visio. Gracias. Aplausos.